¿Es República Dominicana la estrella del Caribe? En el video de hoy estaremos viendo cómo la República Dominicana, el país en donde se fundó la primera ciudad, la primera universidad y el primer hospital por europeos en América, ha llegado a ser uno de los países con más crecimiento económico del Caribe y Latinoamérica. Pero también veremos el otro lado del país. Comencemos. República Dominicana es sin lugar a dudas la primera economía de Centroamérica y el Caribe y la octava de Latinoamérica. Su desarrollo se debe principalmente por el boom turístico que ha experimentado el país en las últimas dos décadas, ya que el país posee algunas de las playas más hermosas del mundo. Una imponente zona colonial, además de sus monumentos, museos, resorts, sus hoteles y la gastronomía, que hacen tan especial al país, convirtiéndolo en el año 2018, ni más ni menos, que en el cuarto país más visitado de toda América Latina, por detrás de México, Brasil y Argentina, con casi 7 millones de turistas, lo cual convierte al turismo en la principal fuente de ingresos del país, dejando atrás al sector de la agricultura y la minería. También es importante destacar las remesas, que son, después del turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, debido a los millones de dólares que envían los más de 2 millones de dominicanos que residen en el extranjero. Y aunque el sector de la agricultura y la minería no tienen un gran peso significativo en la economía, estos son un ejemplo de la diversificación de la economía dominicana, lo cual hace que la economía dominicana esté entre las 10 primeras economías de todo el continente americano, con un crecimiento anal del casi el 7% cada año. A pesar de todo este crecimiento que ha experimentado el país durante los últimos años, República Dominicana, como la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene otra cara detrás de ese éxito económico, ya que si bien el país tiene una economía fuerte, esta prosperidad no se distribuye de manera equitativa como sucede en otros países. Un primer ejemplo es la pobreza, lo cual ha sido uno de los principales problemas del país, ya que alrededor del 30% de los más de 10 millones de personas que habitan en República Dominicana están bajo la línea de la pobreza, lo que quiere decir que 3 de cada 10 dominicanos son pobres, que al mismo tiempo es la consecuencia directa de la corrupción al ser la República Dominicana uno de los países más corruptos de Latinoamérica y uno de los países con más desigualdad en la distribución de la riqueza, que como defecto hacen que República Dominicana sea el tercer país con más emigrantes de Latinoamérica detrás de El Salvador y Cuba con alrededor de 2,2 millones de emigrantes que son aquellos dominicanos que se van de su país con el propósito de establecerse en otro, equivalente al 21.2% de la población del país. Otro mal que afecta evidentemente al país son los empleos informales, ya que más del 50% de los trabajadores tienen un empleo informal, que como consecuencia hacen que los trabajadores cuenten con bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social y la falta de derechos laborales. Y como hemos visto, estos son algunos de los principales problemas que contrastan con el éxito económico que ha tenido la República Dominicana. Pero a pesar de todo esto, es importante reconocer que el país ha mejorado en muchas cosas y esperemos que los gobiernos venideros puedan contribuir con la erradicación de estos males que afectan al país. Hasta aquí ha llegado el video. Como siempre, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así puedo crecer. Hasta luego.